Es que es porque ya visitó al Dr. Douglas Escobar, por eso tiene la sonrisa bonita. Claro, puede sonreír sin temor a que no se le vea el... El espacio. El huequito. El huequito, un diente cuico que le quedó apuntando al noreste y no le tocaba. Exacto. Douglas, bienvenido por supuesto de Hortocenter, teléfono 22356786. Viene con una promoción ahorita, las primeras 25 personas que le den like a la fanpage Hortocenter Saludor. Le estarán regalando 50% de descuento en la cita de primera vez de diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa, así es. Perfecto. Es lo más nuevo a nivel mundial. Bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias, Gina. Ahora vamos a platicar un momentito, un rato acerca de las extracciones. ¿Cuándo hacer extracciones en el tratamiento de ortodoncia? Porque ese es un tema un poco molesto para los padres de familia, un poco molesto para los pacientes. Y dicen, ¿por qué me van a quitar piezas? Si yo tengo todas mis piezas y las piezas que tengo, si me las quitan, después me va a hacer falta. Eso es lo que dice el padre de familia. Pero si usted le quita las piezas a mi hijo, después, cuando crezca, le va a quedar un hoyo y le va a hacer falta. Entonces, yo quiero informarles, para eso está esta entrevista, acerca de cuándo hacer extracciones en el tratamiento de ortodoncia. OrtoCenter se basa en el diagnóstico que exige la Asociación Americana de Ortodoncia. Y también la Asociación de Ortodoncia de El Salvador, en donde estamos la mayoría de ortodoncistas. Nosotros manejamos el sistema Friend System, Ortodontic and Protocol. Ese sistema nos exige a nosotros que debemos de llevar ciertos registros. Ejemplo, fotografías de la cara, radiografías laterales de cráneo, que es esto que vemos ahí a la derecha, esa radiografía. En esa radiografía yo analizo cómo está el ángulo de mis huesos, cómo está el ángulo del posicionamiento de mis dientes, tanto en sentido vertical como en sentido anteroposterior. Entonces, Daniel, tú que eres arquitecto, tú sabes que los ángulos, cuando tú vas a construir, tú no puedes construir si no es a 90 grados. Correcto. Entonces, porque si no se cae la casa, el edificio. Entonces, nosotros igual, para eso es esa radiografía, para ver esos ángulos, cómo deberían de estar idealmente y cómo los trae el paciente. También se deben de tomar, dijimos, fotografías extraorales de cara, radiografías, y también debemos de tomar fotografías intraorales, es decir, fotografías del posicionamiento de los dientes, Daniel. Aquí voy a ver yo cómo están posicionados, cómo se relacionan los dientes de arriba con los de abajo, los dientes de adelante, las piezas posteriores. La misma mordida, si encaja o no. Correcto, si encaja la mordida o no. Además de eso, se debe de tomar una radiografía panorámica y radiografía periapicales. Radiografía panorámica, como su nombre lo dice, es un panorama general de todo el posicionamiento de los dientes. Ahí vamos a ver lo patológico y lo normal, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ahí vamos a ver septum nasal, vamos a ver las cordales, vamos a ver cómo están los cóndilos, etcétera, etcétera. Y en las radiografías chiquitas que ustedes ven, superiores e inferiores, vemos los dientes de adelante, arriba y abajo, que son los más importantes para nosotros, que son los que nosotros mostramos. Asimismo, se exigen modelos de estudio. En estos modelos de yeso, es decir, se toman impresiones del paciente, de los dientes, y aquí vamos a medir los tamaños de los dientes, análisis de espacio, posicionamiento de los frenillos, entre otras cosas que se van a evaluar. Entonces, ¿quién nos dictamina que vamos a quitar piezas o no? Es el diagnóstico. Si el diagnóstico nos dice a nosotros, hay que hacer extracciones, el diagnóstico nos dice, entonces nosotros vamos a realizar las extracciones. Aquí vemos un caso, vean el antes y el después. Cómo entra el paciente, la pacientita con sus dientes mal posicionados, y vean el cambio emocional, no solo estético, el autoestima, hay pacientitas que les da pena sonreír. Entonces, ya estas pacientitas se sienten contentas, se sienten felices con este diseño de sonrisa. Vean este video, aquí vean cómo se cierran los espacios, claro, esto es con freno, de las extracciones. Regularmente se hacen extracciones de primeras premolares, es decir, atrás de los caninos, pero esto no es ley. Puede ser que en el diagnóstico nos diga a nosotros quitar unas más atrás, unas más adelante, incluso el canino, si el canino yo lo tengo acostado y con su tracción yo voy a pasar lastimando la raíz de otras piezas, es mejor hacer la extracción de este canino. Esto me ayuda a mí, el diagnóstico me ayuda a determinar cuándo yo voy a hacer extracción. Entonces, que los padres de familia no se preocupen, porque es como que a usted, Daniel o Gina, le digan, usted tiene alto el colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, le dice el doctor, usted va a hacer ejercicio, va a hacer dieta y va a tomar este medicamento, pero entonces usted viene y no toma el medicamento y no hace ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar con la terapia? No va a funcionar. Entonces, quiero decirles que en medicina dos más dos no son cuatro. ¿Eso qué significa? Que si mi diagnóstico me dice que hay que hacer extracciones, yo voy a hacer extracciones y estas se van a cerrar. Pero si en este caso el paciente no cumple con las exigencias del doctor, por ejemplo, no llega a sus citas, bota, bracket, el tratamiento puede alargarse un poquito más. Vean este caso de extracciones, aquí se hicieron cuatro extracciones, dos extracciones superiores, dos extracciones inferiores y los espacios, Gina, están completamente cerrados. Cerraditos. No, eso, despreocúpense padres de familia porque el espacio está cerrado. Eso sí es que se lleva un trabajo en equipo. Los papás deben de controlar, el paciente debe de hacer su terapia de colaboración y él tiene que estar en manos profesionales para lograr excelentes resultados. En otros casos podría ser que yo no necesite extracciones. En otros casos solo el diagnóstico me dice no quite. Aquí, por ejemplo, este es un caso de una paciente de que nos visitaba de Usulután, tierra de campeones, el pirpo. De gloria de Soluzán, el pirpo. Entonces el diagnóstico me dice, miren, no vaya a quitar, solo aline, nivele, solo que aquí en este caso utilizamos ortodoncia de autoligado interactiva. Son aparatos especiales para abrir un poquito de espacio, no necesitamos extracciones, pero ¿quién me dictamina esto? El diagnóstico. Entonces el diagnóstico, vean este otro caso, hicimos cuatro extracciones, dos premolares superiores, dos premolares inferiores y después de 15 meses de tratamiento activo, 15 meses, con esta filosofía, Frank System, nosotros logramos estos excelentes resultados. Fantásticos. Qué interesante. Douglas, dentro de todo esto, obviamente hay una parte previa para dictaminar, para determinar lo que tú decís, el diagnóstico, todo esto, y después los procedimientos, porque hablaste de 15 meses, varían, me imagino, según cada uno de los casos. Según cada uno de los casos. La primera etapa sería los registros diagnósticos, es decir, la fotografía de cara, fotografía de dientes, modelos, radiografías, panorámicas, cefalométricas, peripicales, y el especialista le hace un diagnóstico, una evaluación. Después de eso, el problema, depende del problema, puede ser leve, moderado o severo, los tratamientos van desde un año con este sistema, 14 meses, 15 meses, nosotros ahora estamos cumpliendo un promedio de 16 meses. Eso que significa que el tratamiento activo dura 16 meses, pero el paciente puede tener un poco más de tiempo, porque esto de la ortodoncia es como una fractura, Daniel. Tú te fracturas un brazo, el doctor te corrige el posicionamiento, te pone el yeso, pero ¿qué te pide el doctor? Usted va a andar este yeso por tanto tiempo, porque debe de haber un callo óseo, una unión de los tejidos. Entonces, esto es igual. Si en el momento que yo termino de corregir, quito los brackets, el tratamiento, los dientes están en unas nuevas posiciones, que necesitan tener un tiempo de aposición y reposición de hueso, es decir, de rearmarse todo el tejido óseo, para que después no tenga problemas de la retención, de que se le vayan a mover después de los frenos. Muy interesante. Agradecemos a Douglas, entonces, el habernos acompañado. Douglas Escobar, Hortocenter, teléfono 22356786. Recuerden la promoción en el fanpage de Hortocenter. Vamos a vender, ya regresamos.